El viernes 20 de octubre en el Auditorio de la Universidad tuvo lugar el recital del cantautor Damián Martín. Este evento, gratuito y abierto a la comunidad, forma parte del ciclo de música en la UNAC y fue organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Ante todo, feliz de poder estar acá en este lugar tan lindo y compartir la música, el festejo de este disco que me dio tantos regalos durante el año. Cerrar de esta forma para mí es un regalo enorme. Poder tocar en mi ciudad, en Florencio Varela, otro regalo también muy grande y bueno, y coronar entre amigos, entre familia, entre conocidos y demás gente, este disco para mí es una bendición. Estuve haciendo gira por el interior, también estuve representando a la Argentina en Colombia en el Festival Internacional de la Canción Andina Mono Núñez y bueno, la experiencia maravillosa de tocar la música de mi país tan lejos me sirvió un montón en cuanto al intercambio cultural y también a lo personal. Serendipia es una investigación que yo hice durante el periodo de cuatro años sobre los ritmos autóctonos de la provincia de Buenos Aires, aquellos ritmos que se han ido perdiendo. Entonces lo que yo intenté hacer en este material fue un rescate con la participación de músicos e invitados como Peteco Carabajal, Nahuel Penisi, que aportaron un montón al aire del disco y que hicieron este material que tantas satisfacciones me trajo. ¡Ay se ha bientôt! Te dejan el canto de mi ciudad viva, vivo en los aires, que se hace samba en mi cantar. Gracias.